Óyeme, ustedes saben que lo último en la moda es el neón y aquí les traemos lo más in, los nuevos mapos Soleil Neón, que son las estrellas del momento. Mira, estos mapos son lo último en tecnología en limpieza de pisos porque están hechos de una resistente microfibra diseñada para dejar tus pisos relucientes. Y además vienen en estos llamativos colores, ponte tú también en la onda neón y haz más fácil la limpieza de tu hogar. Busca el mapo que todos están comprando y toda la línea de productos Soleil en un supermercado cerca de ti. Soleil, vamos allá, Soleil, voy a una pausa, vengo allá, este Puerto Rico gana. Mira lo Soleil, lo Soleil. Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino!